Soy Fernanda Pardo y yo soy Bárbara Cuatrucci y somos creadoras de laralá.cl Laralá nace como una inquietud de nosotras como de mostrar lo que hacíamos en las casas a diario si había que pintar una pieza, no contratamos un maestro para pintar la pieza sino que la pintábamos nosotros si había que arreglar un mueble, lo arreglábamos nosotros, si había que tapizar un sillón también y nos dimos cuenta que manejábamos un montón de técnicas que mostrando como un antes y después en alguna parte podría funcionar como de algo de ayuda a la gente Hicimos una página pero sin muchas ambiciones Después la perfeccionamos Claro, con el tiempo fuimos como metiéndole plata, como perfeccionando y después como que nos dimos cuenta que el blog tenía hartas visitas y ya le metimos más plata y finalmente como que es como un blog consolidado Esto es el primer blog de Do It Yourself en Chile El sueño cuando armamos laralá era como te imaginas, pudiéramos vivir de esto y de a poco se empezó a dar Nos empezaron a llamar por ejemplo para hacer pegas que tenían que ver con el diseño como a bajo costo o regalitos corporativos Y cada vez se nos han abierto como más oportunidades en distintos lados Por eso ahora vamos a abrir la tienda que es como los mismos proyectos que hicimos en la página como hecho por nosotras, como para que no tengas que mover ni un solo dedo pero queráis tener cosas hechas a mano y diseño chileno, hecho por diseñadoras chilenas Llevamos tres años y le hemos puesto el hombro Tenís que lidiar como con ser el maestro de esta esquía Tenís que contestar los mails, tenís que planearte concurso Tenís que planearte buscar contacto Tenís que hacer un montón de cuestiones sola Cuando te das cuenta que la gente en verdad está siguiendo lo que tú estás haciendo Te refuerza como las ganas de seguir haciendo cosas Te refuerza como las ganas de seguir